1-1-1 Vale, 10 puntitos Muy bien Estae Regalo de combate Uff, cuantos puntos de combate Somos la polla Somos la hostia Ves el tipo Ever No estamos ninguno en el podio Pero somos la polla Realmente, pero bueno, no pasa nada Somos la pilla Somos la pilla A ver que tiene el regalo No se, yo lo he abierto, pero creo que te ha dado A mi es que no me daba tiempo abrirlo A ver Ah, wey, ya se porque no tiene el moto Porque se acabó la durabilidad ¿Cómo? Que la moto tiene durabilidad Ah, si No, pero No, no, pero que me desapareció Pero que luego la abrí Y me volvió a aparecer Ah, pues este osenado Y dije, ah Lol, vale Es bastante importante las cosas O sea Yo solo.. Ah, no, no la abierta voy Al la mierda Habile, habile, habile Me dos sentes cosas wey La que a mi me ha dado una queja de suministros de placa, me lo mando a mi madre, me ha mejorado el cosito también. Ah no, también te lo voy a decir, escúchame, me ha dado ciento a la madre, o sea. Pero es de ti, a ver. Literal. Bueno, he vuelto, gente, estoy viva. ¿Qué? Bueno, pues voy a ser anticuerpos, wey. Ya estoy. Eh, hola señor, eh, recojo esta mierda. Oh, cuánta mierda me ha dado de darle, ¿no? Membrana iónica, escama rara, uh. Que sí, que sí, que nos anda un cojote de cosas. Sí, te va a tocar, no, pero es que esto es una cosa aparte. Ah. Sí, no sé, ¿de qué? No pregunte, no te voy a escotear. No tenemos suficiente espacio, chaval, imagínate. Vale. Me voy a ir a casa a traspasar 200 objetos. Pues va, tírale, tírale. Tírale, tírale. Vale. No, y para allá, pero no estoy estoy estando viviendo. Ay, para allá. Sale el nivel de 14 para avanzar en la historia. No sé si es 7 Pero el cruce se mete Te vendiste, te vendiste, te vendiste Acabo de tirar una verdad, una verdad Vamos a mejorar, me quito la dios de hacía Me quitaron en la cara, güey No, güey, se puede escupir su lluvia en el ojal Ay, güey, me da mucha más Sale leito a la silla como, ah pues vea, vea La arcilla se consigue un poco Que va, que va, me voy a comprar, me voy a comprar, por culo Si, 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 o sea, es lo que te iba a decir O la compras O la consigues en las 900.000 millones de cajas que hay por ahí tiras No, joder No, 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 no Es que no tengo suficiente espacio en la cochila Me tengo que quedar ahora mismo Un barco, 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 un barco Y no tenemos espacio Yo, ¿qué es monito así? Yo, espero que me vaya a hacer la estación mecánica Porque creo que es para el tema algo de la moto Creo que sí Así que me voy a poner por aquí Ahora estoy haciendo mierdas Me voy a poner La zona de moto Y ahora me voy a dejar aquí En cuanto a envuelta La zona de pelo lo voy a dejar aquí Y el alma, ya voy a meterlo dentro Es que lo tengo lleno todo lleno de cosas, tío Puta madre No, claro, yo es que cuando Cuando el juego te obliga a hacer El primer armario Te sé todo el tema de madera Y piedra y cosas así Que te piden en el campamento Bueno Tú en la verdad Vale, a ver Ya he quitado mazo Lo que voy a hacer es abrir Mucha mierda, literalmente tengo Suministros Abrir Mucha mierda para abrir La verdad Claro Tengo que ir a abrir Tengo que ir roles también Localizador de suministros En la ocasión no sé, hay que botar la cátedra Ya me voy a quedar en medio Tengo un ordenador que me dice donde están los suministros Que también hay roles En plan, trabajos Para que no entiendan Con la ayuda de los perros La situación del puesto avanzada Seba se volvió con normalidad Como ves, el bosque está lleno de recursos naturales Sería bueno que aprendas a usarlos Con crecimiento para ayudar al puesto avanzada Te enseñaré algunas habilidades del leñador Eso suena genial Muchas gracias No, claro, talar Talar queda al final Leñadores Subir de nivel de rol Puedes desempeñarte en la minería, tala y recolección, cacería Si participas en estas actividades a diario Tendrás experiencia que te servirá para mejorar y subir el nivel Ah, bueno, discúlpeme, güey Discúlpeme Que encima ahora aparece esto La leyenda de misión, güey Ahora me cago en las putas, venga A ver, vamos a ir a la base Güey, se me ha puesto un poco lluvia, eh No, no te voy a engañar No, a mí también No te voy a engañar, también No ve ya, porque puta madre Escucha Hay leñador, minero, recolector y cazador Que necesito, tío Pero que tengo la arcilla, solo que Ah, al final de la compañía, verdad Sal, he oído que eres un académico Salvatore Me dijeron que necesito a su académico Esperaba ser de algunas preguntas No hay problema, ¿qué quieres saber? ¿Qué pasa, joven? Eh, ¿qué es un doy? Un doy es una experiencia de vida unical Me cago en... Me cago en mi puta madre ¿Qué pasa? Me cago si compras 999 de superpegamento Me ha costado 20.000 mole Me cago en la puta, me he quedado con 30.000 Me cago en la puta, me cago en la puta Qué asco, tío Me cago en mi puta Claro, ahora la tengo en la alimentación, la torpe a la venta, ¿verdad? Sí Voy a ver esto Eh, puede ser lo que desees ¿Quieres ser chef? Adelante Lo tuyo es vagabundear por ahí No hay problema Las decisiones que tomen moldearán tu vida Ya sea... Escúchame, tú estás convertido en albio online de repente Joder, bueno, hay dos niveles 15 para mejorar la casa a nivel... Eh, es un MMIO de RPG No es genial No es genial Donde tú escribes tu propia historia Es un chazo ¿Qué asco? ¿Cómo están? Tengo miedo Sí Tenlo, tenlo, tenlo Adicioso en el que tome moldearán tu vida Ya sea que toques un instrumento, cocines, recolectes cosas o mendigas Como un vagabundo, doña Puedes desempeñarte en la minería, lata la recolección O la cacería Si participas en estas actividades a diario tendrás experiencia que te servirá para mejorar tu competencia Desarrolla cualquiera de estas cuatro labores según tu preferencia Podrás concentrarte y especializarte solo en un papel o incursionar en los cuatro y ser una persona polivalente Si soy Manteniendo el refugio La mayoría de los suministros del refugio de los corvos vienen de la ciudad perdida El refugio envía un escuadrón allí todas las semanas para buscar más Sin embargo, los zombies no son la única amenaza allí Así que la actividad es de alto riasco Por eso intentamos cultivar plantas aquí para resolver el problema de la comunidad Por cierto, es tu primera vez por aquí, ¿no? No te había visto antes, recuerdas pedirle a Sherry los suministros del principiante A esta hora del día seguro que la encuentras junto al camión de suministros que está en el camino principal Siempre va allí a entregarles recursos a los principiantes A ver A ver si puedo... ¿Dónde está el campamento? Porque en verdad nos renta tener un campamento ¿No? ¿Ven? ¿Has dicho que no renta o que nos renta? Nos... nos, nos, nos... Ah, vale. Es que se cambia mucho de... y entonces hay momentos y los cuales solo de mierda aquí y si invito a alguna no faltarán todavía dos personas eeeeh escúchame hay muchas cosas que hacer y ya estoy no hay agua pero luego que para crear el campamento que necesito si me toda luna me faltarían dos personas por dentro eeeh mal mal se iba a venir y estelian creo que también si pero creo que el móvil no fue lula si te sabes la idea del puto de estelian ya me gustaría la verdad que a mi también mando un mensaje diciéndote si diría que se metan al puto y a mal tu pues cuando se pues estará es que necesitamos seis conformadores tío lo 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 del barco de la cuevita no nos moverán buenas au man que tal como estas ah por cierto sabes que tengo una tarifa de cinco mil cada vez que estoy en el campamento ¿como? de cinco mil moleditas wey pero como que? para crearlo me cuesta seis mil moleditas si pero para mantenerlo cinco mil que guapo a ver si tal vez no pero puta madre ya voy a darme dinero hijo de puta esperate esperate el hoy dime acaban de preguntarme ustedes hablan así realmente si no lo ves si no lo ves osea es que yo es que hablan así con la enfermedad crónica en la cabeza entonces claro aceptar a mi habla y todo hablan así no bromes con esas cosas hijo de puta no pero también perdón no 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 nada eso va pa' clip eh eso va pa' tuiters ese clip va pa' twitter Es que empezó la broma de hablar así... Pero no me acuerdo ni por qué... Eh... Fue en Roblox, el único que sé... Ah, bueno, pues nada, joya... Es lo único que sé que fue por Roblox... Espérate... Joya... Y no, a ver, no hablamos así, hablamos de los malas eisos... Tampoco... Solo que de vez en cuando, cuando pasa algo que no entendemos... O nos parecen unas gilipollas... De repente empezamos a hablar así... En plan... Bueno, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si acordamos de algún problema? Tienes algún problema que más se me apuñalan en el porno, ¿eh? Ya me acuerdo por qué... ¿Por qué? Para burlarnos de unos canis... Ah, pues precisamente... Es verdad, creo que empecé yo además... Sí... Empecé yo... Y yo te seguí el juego... Sí... Y aquí ya se nos hemos quedado gilipollas... A ver, ya éramos gilipollas... Pero... Pero ahora más... Vino por mis suministros de presimpiante... ¡Hola! Todos los principiantes reciben un paquete de suministros como bienvenida. Si quieres más, deberás completar misiones alrededor del refugio. Nunca tenemos suministros suficientes, así que todas las semanas mandamos un equipo de búsqueda en la ciudad perdida. Y ahí es donde tenemos la mayoría de nuestros suministros. Si estás aquí en una ruta para obtener más... Te les puedes... ¿Esto no está mal dicho? Te les puedes unir... Bueno... Te les puedes unir... Si tienes prisa por conseguir un extra... Te presentaré al equipo en cuanto regrese... Bien... ¿Qué son canis? Eh... Depende del país... De que sea... Que... Que país eres... Poletas que le gustan apuñalar... Estas son suministros raros que se descarguen de las ruedas de la ciudad... ¿En Chile? ¿En Chile? En Chile canis como tal... Eh... Lunes no... ¡Luna! Dime... Escúchame... Eh... Canis de Chile... ¿Qué serían? Eh... Un momento estoy... Un poco... Esa fue un focus... Un momento... Escúchame... Tengo... Tengo aquí que... Que me ha preguntado que son los canis... Eh... Los canis en Chile... Pues lo que yo dirige es la gente que... Que le gusta apuñalar... No sé... En México serían los... Los... Los cholos... No sé si en Chile sería igual... Pero esta mujer como lo sabe wey... Por... Porque ella sí que se junta con latinos... Ah... Bueno... Yo me paso... Ah bueno... A ver... Tiene ciertas personas que también... Tengo que preguntarle al... A demonios... Espérate... Eh... Como... Un cargo ampliado... Un cargo de trabajo... Te juntas con latinos... Pero es que ya se junta con latinos generales... Exacto... Yo me acuerdo con latinoamérica en sí... O sea... O sea... Esta mujer levantó una piedra... Y encuentra jalantinos... De latinos... O sea... Si... No way... Pues llamarlo wey... Yo concretamente me habló con mucho argentino... Pero ya está... Si... Pero no acabas muy bien... Yo también... Me hablo con argentino... Peruano... Boliviano... Venezolano... Mexicano... A ver... Esta mujer... Esta mujer... Esta... A ver... En España que serían... Pues... Pues... Que... Que es un cani... Es que... Es que como tal es un tipo de persona... Sin más... Ya le he dicho... Que le gusta puñalar y decir... No... Es que sin más... No... No... No son... Eh... Que es el tipo un cani... Es aquel que se te acerca por la calle... Y te dice... Perdona... ¿Tienes hora? Y tenes que salir corriendo... Exacto... Exacto... Pero... ¿Vosotros en que sitio vivís? Yo conozco un montón de canis... Sin ninguno me he intentado atracar... También... También porque nadie tiene huevos... Pero... ¿Cómo que no? Yo te ataco al corazón... A ver... Es que... Hay... Hay una pequeña diferencia... ¿Vale? En este mundo... A ver... Y es que... Si te llevas bien con el cani... El cani... No te intento atacar... Si te llevas mal con el cani... El cani... No te intento atacar... Como si fuese un animal... En plan de... Si te tienes calmarito... Y alimentado... No te hace nada... Un poco animales... Sí... A ver... A ver... Es que se sincero... No pero... Si no... Vale... Sincerante todo... Joder... No pero... Oye... Todo esto... Puedo meter todo el pegamento... Que me compro... Porque es que me quedaba pobre... No te sale rentable... Guárdatelo... Es que me ha gastado casi cinta acá... Tío... Bueno... Pues te habéis estudiado... ¿Sabes? Sí... Bueno... Pero es que si no... Si no... ¿Quién... Que me han regalado más cosas... Dejadme de regalar cosas... Oye... Yo quiero eso... Hijo de puta... Regáleme en cosas... Oye... Yo quiero que me regalen cosas... Oye... Chucate... Me... Me... Me han mandado... Me han mandado un mensaje... ¿Vale? Un tal... Sahin... En el juego... Y me ha dicho... You are... Arabi... This is... Allahab... Chuyo... Ain... Manolo... 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 No lo sabía... I am... Manolo... I am... Manolo... A ver... Porque el logo no estoy... Los usados flightes son los que normalmente hacen eso en la calle, pues supongo que sí será eso. Los que? Usan ya para armar un equipo y completar una operación especial en Ciudad Perdida. Bueno, voy a tener que volver a coger hierbajos. A veces pasa. Puede ser, a veces pasa. Es que la única misión es que misión es que tengo yo para subir el daño. Tengo la misión principal que no puedo hacer porque necesito alcanzar el nivel 14. Luego está, completa la guía del capítulo 2 de la guía de aventura y luego otro. Que es, usa el botón equipo en la esquina superior izquierda para armar un equipo y completar una operación especial de Ciudad Perdida. Puedo completarlo sin ser el líder, pero claro, tenemos que ir a Ciudad Perdida, bro. Sí. ¿Dónde está Ciudad Perdida? ¿Dónde está Ciudad Perdida? Aquí, al club de la calle, a verlo. Ah, ya está. Tendríamos que ir al campamento aquí y yo vine aquí. Sí, yo lo veo. Yo estoy en el campamento. Y yo estoy haciendo mi cajita. Y yo estoy haciendo mi cajita. Esa, esa. Como cuando yo. Así de paneo no mi bro. O sea, de paneo no mi bro. ¿Por qué tengo que comprarle más casquillos? Eh...